Un grupo de 32 inmigrantes cubanos fue devuelto a la isla en una embarcación de la Guardia Costera de los Estados Unidos. Estos balseros fueron detectados el viernes en la tarde por una tripulación de la Estación Aérea de la Guardia Costera de Miami a unas 41 millas al sureste de Long Key. Iban a bordo del Guerrero, un bote en el que cruzaron el Estrecho de la Florida. El senador cubano-americano Marco Rubio envió un mensaje a las Fuerzas Armadas de Venezuela para llamarlos a la reflexión y proteger al pueblo después de los resultados de las elecciones presidenciales en el país suramericano. Llegó el momento de tomar una decisión. ¿Quiere usted ser la marioneta de una dictadura o quiere servir verdaderamente su patria? Rubio subrayó que son los uniformados de Venezuela que pueden decidir si su país seguirá bajo un aislamiento internacional evitando una catástrofe. La única opción de supervivencia para el régimen de Maduro es el asesinato masivo del pueblo venezolano. Pero la única institución en Venezuela capaz de prevenir esta catástrofe la representan ustedes quienes tienen puesto como uniforme. También la congresista cubano-americana María Elvira Salazar envió un mensaje al Ministro de Defensa de Venezuela, General Vladimir Padrino López. Este es un mensaje para el Ministro Padrino. Usted tiene el futuro de la libertad de Venezuela en sus manos. Haga lo correcto. Meter presa a María Corina o al mundo o tirarle los tanques a su propio pueblo que solamente está exigiendo que se respeten los resultados de las elecciones. Es un gran error que van a pagar sus hijos, sus nietos y sus generaciones. La única vía honorable es oír lo que le están diciendo los países vecinos, incluyendo Estados Unidos. Que muestren los números de los votos y si no, que concedan la victoria. Que le den la victoria a la oposición. Escucha la voz de su pueblo venezolano. Póngase del lado correcto de la historia. Hágalo bien por el beneficio suyo y el de sus futuras generaciones. El reggaetonero cubano Mauel estuvo en Colombia celebrando los premios musicales Monitor Latino 2024. Los premios se celebraron ayer en Medellín y contaron con la presencia de los también artistas cubanos Lenier Mesa y Obio. Arriba, arriba de la bola. Arriba, arriba. Noticias de Cuba. Informó Ricardo Espinosa. Martín Noticias.